Doctor Benetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Debe ser el Calemondá ese que no sabe decir remunerado. El cabecepolla ese, hermano. Doctor Benetti, me escucho. Hablando mierda, no más. Hablando de maricaja ya todo el tiempo. Y no se dan cuenta que uno está preocupado aquí por otras cosas. Doctor Benetti, aló, aló. Ah, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Calemondá? Y todos los Calemondá que están ahí contigo. Un saludo especial para él. Respeta al equipo, hola. Sí que estas caritas son bruscas, pero tampoco, señor. Embajador, ¿es cierto que no ha vengado el sueldo completo estos últimos meses? Bueno, eso es totalmente cierto. Pero la verdad es que yo no estoy preocupado por esa maricada. Porque allá en Caracas todavía me están debiendo como 150 millones de bolívares fuertes de mi liquidación. ¿Y qué va a hacer con esa plata? Bueno, pues pedir otros 30 mil pesos colombianos prestados y ajustar para una hamburguesa acá, mi mamá. Doctor Benetti, pero bueno, véanlo por el lado amable. Eso le sirve para su declaración de renta, ¿no? Por lo menos. Joder, declaración de renta. No declaro yo en la fiscalía. Ahora me voy a poner declarada renta yo, no. Dios mío. Yo me voy a decir como marica, ¿verdad? Oye, oye, oye. Aunque eso sí te digo una cosa, mi hermano. Aunque andar sin sueldo es cule vaina. Oye, pute, yo no pienso dar mal la... Me está escuchando, me está escuchando. No me pienso dar mal la vida y por eso con lo que me quedaba de ahorro me vine para Madrid siguiendo un consejo de mi ex amiga Laura Sarabia. No me diga qué consejo, doctor Benetti. Mira, ella me dijo que cuando estuviera sin trabajo, con escándalo e investigado, solo hay una cosa que uno puede hacer. ¿Qué cosa, doctor? Las maletas. Ahí te dejo, Cariomondá. Un saludo para ti, para todos los Cariomondá que están ahí. Dios mío. Chao, doctor Benetti. Estamos de muy poco.